El 16 de diciembre de 1909, una pareja estadounidense, Frank y Lula Ferguson, luego de varios meses de viaje en barco, arribaron al puerto de Buenos Aires. Ellos habían vendido su casa en Bowling Green, Kentucky y tomaron del dinero de la venta de la casa para comprar dos boletos de barco para llegar a ser los primeros misioneros nazarenos en Argentina, en mi país. No fueron fáciles esos días, ellos no tenían salario, vivieron en una pequeña habitación sin recibir ayuda de nadie, se sostenían vendiendo Biblias, pero comenzaron a hacer cultos en los parques y también abriendo escuelas dominicales. En uno de esos cultos públicos, una joven inmigrante española, Josefa, llegó a aceptar a Cristo en su corazón. Josefa trajo a su pequeño hijo, Felipe, que tenía ocho años. Felipe asistió a la escuela dominical y tuvo un excelente maestro de escuela dominical, el cual al final de la clase le preguntó, Felipe, ¿te gustaría que orásemos para que el Señor Jesús limpie tu corazoncito? Y él dijo, sí, yo quiero. Y el maestro oró con él y Felipe recibió a Jesús en su corazón. Pero ese pequeño niño no se quedó allí. Él volvió a su casa e invitó a sus dos hermanitas a la escuela dominical. Y ellas también recibieron a Jesús en su corazón. Y luego, junto con su mamá, invitaron una y otra y otra vez a su padre, un español bastante cabeza dura, y finalmente él llegó a la iglesia y también recibió a Jesús en el corazón. Y la vida de esa familia cambió para siempre. Felipe creció, creció, se desarrolló en la iglesia, conoció a una muchacha llamada Inés, se casaron, tuvieron seis hijos, todos ellos formaron familias cristianas. Yo soy uno de ellos. Felipe fue mi papá. Él falleció hace unos años atrás, a la edad de 88 años. Me dejó el mejor legado. 80 años de fidelidad al Señor. 80 años caminando con Dios. Ahora, ¿qué sabían los Fergusons cuando decidieron venir a Argentina, pagando sus propios gastos? Cuando llegó esa muchacha española con poca educación, una inmigrante por la que nadie daba mucho, ¿qué sabía él que 90 años después, un nieto de Josefa sería un misionero global en la iglesia del Nazareno? Ellos no tenían idea. Simplemente, ellos fueron fieles y Dios hizo el resto. ¿Saben? Dios siempre hace el resto cuando nosotros somos fieles. ¿Qué sabía ese maestro de escuela dominical cuando decidió orar por mi papá? Que los hijos, seis hijos, quince nietos, estarían sirviendo al Señor en la iglesia del Nazareno 90 años después. Ese maestro no tenía la menor idea, pero él fue fiel. Él creyó que valía la pena orar con ese niño pequeño aquel domingo en la mañana y Dios hizo el resto. Mi papá fue un evangelista desde sus primeros años de vida y aún en su vejez, cuando tenía más de 80 años, todavía tenía una célula evangelística en su casa. Él pasó la antorcha a las siguientes generaciones. Mi hijo mayor, cuando tenía cinco años, estaba en la iglesia, en las actividades de la iglesia involucrado, dando vueltas como hacen los niños y nosotros no nos dábamos cuenta que él prestaba mucha atención a las clases especialmente de evangelismo explosivo, cuando éramos pastores en Buenos Aires y estábamos enseñando a la congregación este sistema del doctor Kennedy. Para hacerle la historia corta, nosotros recibimos un llamado del jardín de infantes o el kinder, donde él asistía, diciendo, mire señor, su hijo está evangelizando a sus compañeritos de jardín. Para nosotros fue un impacto muy grande. hoy él es pastor de jóvenes, al igual que su hermano menor. Los niños son agentes de evangelización. Está en nosotros desarrollar el potencial, descubrirlos, ministrarlos, levantarlos, pero Dios les ha dado dones para eso y depende de nosotros los adultos qué es lo que llegarán a hacer en las manos de nuestro Señor. Que Dios les bendiga.